como es valesitos espero que os vayan muy bien estamos en un nuevo video de bien hacer la eco sus wisdom y hoy estamos aquí en gerudo por saber que el tipo que estábamos en el camino porque sabes es que la que está muy cercana el bolsa así que puedes aprovechar y pues aquí estamos en el derecho con tres veces pero bueno decidió que formó la frase bien de ser de gerudo la verdad que mi música del gerudo siempre me ha gustado de todos los juegos del celda pero esta en concreto no tiene muy bien si no pero bueno la verdad que me gusta mucho el ambiente saldrá bien no también carlos y eso diremos poder crear un portal de acceso en algún punto aunque el éxito es muy vasto como podemos saber dónde quizá sea mejor en centrarse en la zona que rodea a la gran brecha cuantos monstruos tenemos que derrotar estoy agotada ya no puedo más ya pero si seguimos escuchando las veces de decir que deberían hacerse más pequeñas debemos continuar y reparar la gran brecha para acceder a la cripta gerudo vale por aquí puedo... bueno en verdad si puedo, si puedo, si puedo, listo por qué no lo sé, da igual, da igual, al igual ya es fuera del mapa ¿no? no, es como una cosa aquí por donde vinimos básicamente vale pues no vale pues... uy mira un nuevo monstruo aquí tengo una pregunta ¿puedo? ah si que puedo y puedo... ah bueno pues así no es tan lento oye pues ni tan malo que me acabo de descubrir ahora en... por la cara ha simbolizado la piraña... la piraña de las arenas vale ahora que a mi gerudo yo creo que no es mi lugar favorito de... ah mira no es mi lugar favorito de... de los lugares que hay en celda de todo pero... vale, me imagino que tiene que ir pues ahí a la gran brecha se ha registrado el piraña de tenés a un porte puedes regresar a este punto cuando quieras en su mapa pero eh... si fuera que a mi gerudo el ambiente y quedara... sumamente las cosas que... que tienen... me encantan mucho uy... si ves... es como el... el de lo que hay en off time bienvenido a mi tienda de zumos es el lugar indicado para hacerse los zumos para hacerte los zumos mas delicidosos el proceso es super sencillo solo tienes que elegir dos ingredientes venga a mezclar mmm... a ver que es esto mmm... ah bueno supongo que... ah vale, será como las tiendas de... o sea... lo que... el uso de kindle de cocinar pero... con funciones un poco de ese pedo de aquello y la mezcla mas bien y el niño esta listo así que... todo listo, no me dio tu palabra aquí tienes has conseguido un zumo mixto de manzana y eso que es... osea... para que sirve... me da la corazón y supongo he apuntado el resto de lo que acabas de hacer la próxima vez podrás usarla para preparar lo mismo por cierto, estas de viaje, si es así, me gustaría pedirte un favor mis hermanos y yo inauguramos... eh... hemos inaugurado... eh... nos lo hicimos hace poquito, ¿sabes? la idea es saber que tienes por todo héroe para adelantarnos a la cosa que competen lo malo es que los planes de expansión nos dan mucho trabajo así que no nos queda tiempo... eh... tiempo para elaborar nuevas recetas aquí al parecer hay un montón de ingredientes que serán... eh... que se pueden encontrar y serían perfectos para hacer nuestras nuevas recetas te agradeceríamos un montón que pudiéramos... eh... de que pudieras crear 10 recetas deliciosas y también te recompensaríamos muchas gracias por adelantar ah... y antes de que te vayas mis hermanos que... eh... regentan sus verbas sucursales se encargan de hacerse con mediciones en todas partes entonces, como decíamos, el negocio para que nuestra tienda diseñan... uff... perdón... es que tengo el... el dedo flojo y... lo sac... con el león del A y sin querer como que estoy fundiendo poco a poco y le digo sin querer... si los ves por ahí, saludarlos en mi parte eso sí suele pasar... pero a mí sí... sí... bueno, eso... me acabé de pasar... eso... eso es lo vivo... a veces es gigantes, ¿no? sí creo que sí tome ya... bueno, pues... lo que puedo estudiar ahí ahora con esto... me encanta, eh... puede ser que voy un poquito más lento... pero... da igual... uy... eh... vale, vale... bueno, que no... no creo que me vaya a dar... vale, pues... no me dio para mucho... vale... mira... vale... uff... mira... eh... es que han podido limpio... me han buscado desde aquí mejor... porque si no... no sé qué está dando yo antes de... de los... pero bueno... has memorizado el... Aruroda... vale... mmm... será una escrupción... vale... has conseguido un manojo de especies sin miras... estas especies esenciales de la cocina de Gerudo no se pueden consumir directamente... vale... pues será pues... pues para las pasiones, supongo... primero... empieza por... ahí está arriba... y... ah... vale... será... un pueblito... que haya ahí... vale... mmm... se ha registrado el peor de Testamporte... puedes registrar este punto cuando lo quieras desde el mapa... vale... la vecina tiene por aquí para... para comprar algo... no se va bien... ah... se me ha registrado el cántaro Gerudo... vale... a ver... hay como... es un... si bien para todo lo mismo... supongo... esto... ah... vale... es... estos son los chiles... esto... y eso que es... un anillo... ah no... ésta... una sandalia... sandalia Gerudo... protección frente a las venas como me dices... bueno... no he visto ni... bueno... y eso tampoco me lleva el dinero... pero vamos a ir loco... vale... no parece que las rotas de silencio de Gerudo se vayan a... reparar pronto... La cosa no pintaba nada bien, ¿eh? ¿Qué quieres? En el parecer no está permitida la entrada a forajeras. Venga, largo de aquí. Ah, tendré que ocultar, ¿no? Eh, claro. Tendría sentido. ¿Qué haces? Dice igual. En la ciudadela, reina una gran tensión desde que apareces. La brecha de la brecha es el lugar. Por si no lo sabías, es un lugar muy importantísimo. Al sureste de la ciudadela. La brecha ha acabado dentro de una brecha enorme. Eh, espera. Esto puede decirlo. Ah, vale. Será enorme, pero... Se trago por pie. Porque no... No puede decirlo si es fuerte. Vale, chicos. Fui como por cerca de... De la brecha. Y también había como una chica que había que ayudarle y tal. Y ahora pues ya me dejan entrar a... A... Aquí dentro, parece. Digo que... La chica dijo que me iba a estar esperando. Mira, ahí está. La chica. Fasen. Materca. Hemos recibido un informe sobre la entrada que comienza la cripta. Como esperábamos. Ahora parece surgir menos monstruos. Seguimos venciéndolos. Ya. Zelda. Te esper... Estaba esperando. Materca. Esta es la Helena de la Tablet. Tona. Vale. Eh... Que Tona sea la Matriarca, supongo, ¿no? Con su ayuda, quizá podamos cerrar la gran brecha del desierto. Ah, no. Tona es esta. La chica... Esta de la... Vale, vale, vale. Aunque parece que para lograrlo debe acceder a la cripta. Si logra hacer lo que promete, quizá podamos ponerle fin a nuestra larga batalla. Por tanto, podrías volver a habilitar la entrada a la cripta. Capitana Tona, ¿acaso no comprendes la magnitud de tu petición? Cuando la brecha se apodera de la cripta, todo se llena de monstruos. Nos fuimos obligadas a sepultar la entrada bajo las hermanas para proteger la ciudadela. ¿Acaso no recuerdas el plan? Consiste en vencer a los muses y cerrar la brecha para poder recuperar la cripta. Muchas de mis guerras han resultado heridas y no parece que los muses van a dejar de atacarnos. Con mucho que venzamos, la brecha sigue teniendo el mismo tamaño. Fasen. Quiero hacer algo para cerrarla con lo antes posible. Aún así, no puedes esperar que confiemos con los ojos cerrados en una desconocida. Puede que seas la hija de la Matriarca, pero por lo que supieras es demasiado atrevido. No hables así, Fasen. Lo siento, Matriarca, pero... Tona, comprendo perfectamente con lo preocupada que estás por las guerreras. Cada informe que nos llegas sobre las bajas en combate me ha causado un tremendo dolor. Sin embargo, ¿has visto con tus ojos ojos que esta aliena pueda reparar brechas? Pues... Acá has de conocerla. Como puedes decirnos, confiemos en ella. Yo... Matriarca, creo que podemos hacer el tema por zanjado. Bastante tenemos ya como para perder el tiempo con una desconocida. Os juro que demostraré que dice la verdad. Piedes el tiempo. Esta aliena te está engañando. No me cabe duda. Me ha saludo la vida. No consentiré que nadie mancille su nombre de ese modo, ni siquiera tú. Confío en Zelda. Por eso me he hecho demostrar que es capaz de reparar brechas. Por muchos monstruos que venzan, la brecha no se va a cerrar sola. Tona tiene razón, así que no entiendo por qué no confiar en nosotros. No. 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 Este lugar me trae muchos recuerdos. La Amaterka, es decir, mi madre, solía jugar conmigo desde este lugar. Siempre me decía que mi mente y mi espíritu debían posar la misma cama que estas aguas. Mamá está tan ocupada con sus obligaciones que Facen me entrenó en su lugar. En realidad, todo lo que somos las Gerudo hoy en día, se lo debemos a mi madre y a Facen. Siento mucho respeto por ambas, pero aún así no puedo aceptar cómo se están comportando. Es cierto que puedes cerrar las brechas. En ese caso, debe de haber algún modo de probárselo a Amaterka y a Facen. Aparte de la gran brecha de la cripta, existen otros menores en tres lugares del desierto. Quisiera que las visitases para ver si eres capaz de cerrar alguna de ellas. Se encuentran en las ruinas del sur de Oasis, en la cueva de las entrepasadas y en la zona del sur del desierto. ¿Quieres que te dé más información sobre estos lugares? Bueno, supongo que me lo marcarás en el mapa, ¿no? Así que no creo. Confío en ti, Zelda. Y, si logras hacer alguna brecha, seguro que la Amaterka te verá con otros ojos. Alguna, o sea, las tres, ¿no? Bien, si necesitas más información sobre la ubicación de las brechas, no hubiesen preguntarme la ubicación. Ah, bueno. Ah, no, pues te las marcan, te las marcan. Vale. Pues... Eso lo veremos en el próximo vídeo. Así que, bueno, chicos. Espero que os haya gustado el video, que os haya gustado el video, que os haya gustado el video, que os haya gustado el video y que os haya gustado el video y que os haya gustado el video. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.